¿Cómo estás, Yayó? Bien, muy contento, muy contento. Feliz de haber recibido muy buenos números. No, pero el grupo... Está yendo muy bien. Sí, por suerte la gente no acompaña, pero el grupo laburo que es hermoso, hermoso. ¿Te sorprendió? ¿Lo esperabas a estos resultados? No, no, tanto no, tanto no. Veníamos a pasar la vida entre nosotros y bueno, por suerte la gente no acompaña. Porque vos sos un caso especial en los streaming. Vos venís de la tele. Pero por suerte, nosotros laburamos sin esa gran presión de estar en vivo en la tele. Pero hay una fidelidad de la gente que nos sigue acompañando. Y eso es una sorpresa muy linda, porque no la esperaba. ¿Vos tenías esas dudas? Y más vale. ¿Un mundo nuevo? Sí, más vale, por supuesto. ¿Público nuevo? Sí, sí. Sí, las tenés, sí. Si no fuera tan fácil. Y también estás acompañado por un fenómeno. Caro, caro. Caro, que por suerte nos conocemos de hace mucho, nos entendemos muy bien y cada vez está más encendida. Es un fenómeno. Sí, sí, sí. Es un fenómeno. En realidad es que traspasó, ¿no? Sí, sí. Bueno, algo inesperado también, ¿no? Sí. Pero bueno, bienvenido sea. Sí, me encanta. Suben muchos fragmentos constantemente. El otro día la chica en el Instagram de que toda estaba como diciendo miren, miren cómo era el del pelo. Miren mi pelo, miren y aprendan. No era muy graciosa, muy graciosa. Julian Cartoon es... Ah, no, podrán, decían, miren mi pelo. ¿Podrán? Que toda... Se la interpreta, la verdad que es muy gracioso. Y amo que lo neutralice a Yayo, que no puede hablar. No puede hablar. Es lo más lindo. El otro día cuando hablaba Cambi de la energía de los personajes. Totalmente. Eso es. Lo tiene. Lo tiene esa esencia, porque vos ves y la ves a Caro. Totalmente. Él es loquísimo, ¿viste? Él es maravilloso. Como Posca. Sí. Claro. Es lo mismo, ¿viste? Que cuando hace los personajes Posca es como también increíble. Y Yayo también es otro personaje que quizás era impensado para un streaming, no para el menos yo, y sin embargo mirá como... Sí, sí, lo aman todas las generaciones. De hecho, es uno de los más vistos del streaming de Argentina, el programa de Yayo. La rompe. Está solamente una vez por semana y la rompe. A mí no me sorprende, porque sinceramente Yayo se da un fenómeno que era a través ya del canal de YouTube. Ya es sin codificar. No, bueno, por eso, pero también por el canal de YouTube. Sí. Era como una búsqueda constante y yo lo he visto en las últimas presentaciones porque viste el show que hacía, por ejemplo, en el teatro ya no lo puede hacer más. No, es imposible. Corona era un poroto, digamos, a lo de lo que... Terrible. Igual hizo un espectáculo con él en Mar del Plata, que lo dirigió también Georgina Tirota, y estaba con Nazareno, y claro, fue justo antes de la pandemia. Y la verdad es un gran compañero. No, es tremendo. Sí. Gran compañero de trabajo, la gente se moría con él, simple, sencillo. ¿Viste cuando decís, nada, ellos después de la función querían ir a comer, tomarse un fernet, como nada, viste. Claro, pero ya yo hacía un unipersonal cuando estaba en Carlos Paz. Claro. Era, que hoy es, pero no puede ni empezarlo a hacer. Igual yo para mí, porque de verdad es todo lo que está mal. No se volvió a correr el límite. O sea, hoy, no es que se corrió el límite, en un momento, y te lo dice a los amores, te lo decía listo. Ahora, ¿no lo viste? Vos fuiste a ver Exis ayer. Sí, me encantó. Bueno, viste que ahí tiene muchos chistes que vos decís. Y está, pero es en el, para mí, yo creo, que en el contexto de un espectáculo está bien. No desentona. Claro, claro. No desentona porque también, porque... Yo creo que... Por eso te digo. Demuestra algo que sucedía o que sucede, te lo marca, y vos te das cuenta de eso. Para mí la balanza se estabilizó. Yo creo que una cosa, yo creo que esto lo hablaba mucho con el negro, con el negro Albert, que decía él, una cosa es que vos te pares en un festival y vos quieras hacer chiste donde hay gente que no te vino a ver a vos, sino que te fue a ver, no sé, al chaqueño, a otro, y vos de repente te encuentras con un humor que esa gente no vino a buscar. Ahora otra cosa es en el teatro. Cuando vos en el teatro vas y vos sabés perfectamente qué estás haciendo y que vas a comprar la entrada para ir a ver un auténtico yayo cantando con sus canciones, con sus chistes, ella es más discutible. Bueno, pero también eso es más discutible. Pero también lo que había sucedido en un momento y tiene que ver con un cambio de paradigma siempre, cuando hay un cambio social, ¿no? Se necesita el extremo, porque vos no vas a hacerlo de a poquito. Se hace siendo a un extremo. Entonces, le pasaban muchos a muchos cómicos que no sabían dónde pararse. Bueno, ahora está un poco más laxo esto porque claramente ya está este cambio de mentalidad, este cambio de ver las cosas, me parece. Son los nichos. Olga tiene su nicho. A ver, en la nueva temporada del programa de Migranado, la arrancó con un chiste de él haciendo un piedra, papel y tijera con un chico que le faltaba un brazo. ¿Me entendés? Lo ponés en televisión y eso sería un escándalo. Pero en ese contexto, con ese código que Mighe logró con el público, con su nicho, no pasa nada. Lo mismo sería en un teatro. Habrá gente que lo divertirá y habrá gente que no. Pero la gente que va a elegir y va a ver eso, que no es masivo como la tele, está todo bien y no pasa nada. Pero no lo podría hacer en un festival donde va un montón de gente a buscar otras cosas. Ni en la tele abierta. Sí, la tele abierta creo que tampoco. Lo que pasa es que la tele la prendés y te ofreces eso. La radio, los streaming, el teatro, vos lo vas a gustar. Es nicheado, es nicheado. Bueno, pero todo esto se hacía por lo que hacían en 5 edificar, chicos. Amado, ese pasaje. Era espectacular. Hoy es impensado hacer un 5 edificar, un pelito 5 edificar. No, no estoy tan segura. No, para mí, al nivel que te hacían. Pero ya no están, los padres. Adrián, cabrón. No, se decían barbaridades, pero que hoy lo ves. ¿No pasan cosas peores en la calle? Pero para, lo que digo es... Digo, ¿qué nos ofendería? Pero no es porque pasen en la calle, es la televisión hoy tiene otra forma de comunicar, está más correcta de alguna manera. Hay muchos, sí, porque hay muchos juicios. Si vos sos en televisión, decís lo mismo que yo digo en la radio, me van a reventar. Pero si ponen entre ellos y dicen cosas, digo, no, a ver. A mí me encantaría que vuelvan, ¿eh? Se ofende un colectivo, se ofende otra cosa. Pero no, no, a eso me refiero. Entre ellos que se dicen cosas, me acuerdo que se agarraban mucho, jugaban mucho con el cuerpo. La verdad que yo creo que... O un colectivo, o qué sé yo. Estaría bueno que vuelva. Entiendo que no hay presupuesto porque las figuras que había en ese momento ahora están disipadas, no sé, me acuerdo de Nazareno, Mótola, buenísimo, bueno, Migue, está en su proyecto. Para mí es que la televisión cambió en lo que se puede ver, lo que se acepta ver y lo que no. Yo creo que ya se... Eso pasó en un momento y ya la balanza se equilibrió. Y yo quiero ver a Miguel Lanzel haciendo el humor que hacían Midachi. Y me parece que... Y así un montón de gente. Bueno, creo que lo va a hacer el programa de Ana Jiménez que vuelve dentro de Juan L.F. Dentro del espectáculo de Miguel en este verano, jugaban mucho con el chino. Él buscaba zafarse y el chino, no, no, eso no se puede en forma de graciosa y complicidad con la gente. Que quedaba también gracioso. Sí, lo que pasa es que me parece que hay un límite, por ejemplo, me acuerdo un caso puntual que había sucedido en Carlos Paz, en un espectáculo de Miguel Lanzel y creo que el chino no sé si estaba Dadi ya en ese momento con Adria Fassi. ¿Te acuerdas esa temporada? Sí, Adria Fassi. Estaba con Emilio Dici. Emilio Dici estaba, bueno, con Emilio y te acordás que hubo un escándalo ese verano porque le decía Negra de M. Sí, ya en ese momento. Y estamos hablando, eso fue como en el 2002 me parece. Sí. 2002, 2003 habrá sido. Entonces, sí, sí, hay cosas que sí. Hay ciertas, por eso, hay ciertas cosas me parece y sobre todo porque en este caso a ella la ofendía, no me acuerdo bien lo que había sucedido, pero era, ¿te acordás que era? la trataba como ignorante, de, bueno, era lo común que pasaba en ese momento. De tonta. Claro, con ella. La chica linda tonta, eso sí lo va a pasar. Pero a mí me parece que hay algo interesante de lo que sucedió sobre todo en la obra que vos fuiste a ver en Exxiv que vos ves que tratan un montón de temas y que se da una discusión quizás entre compañeros y ahí afloran un montón de cosas que como decimos todos, quizás seguimos teniendo y decimos, entonces, y en un marco, en un contexto de una obra de teatro. Y eso está bien. Sí, sí, sí. Porque vos lo ves y decís no, no puedo creer lo que le acabas de decir. Viste y esas cosas porque te señalan las cosas que están mal. Obvio. Entonces está bueno poder ver eso y me parece que desde la cultura, desde el arte te puede hacer dimensionar o ver cosas para modificar también, ¿no? No se pierdan Exxiv. Es muy buena, ¿eh? Con Nancy Duplá. La verdad que es muy buena. Pero la verdad que Caro, quiero que me encantaría conocerlo porque es muy talentoso. Estamos viendo imágenes y me encanta lo que hace. te podés quedar hora mirando videos. Estuvo con Juli Poggio y estuvo muy divertido. Fue espectacular. Porque viste que es un poco Juli Poggio, Caro Pardiaco. Las dos vestidas igual, con la misma gorrita. Y Caro Pardiaco es el nombre porque... Ella es un personaje de la hija de un millonario, Cheta, que, bueno, hace como que caracteriza el estereotipo de la chica. Exagera todo el estereotipo. Cheta, de redes, nada, muy divertido. Sí, 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 me encanta. Sí, sí, de celebrada. Un personaje joven. Y mejoró la peluca, porque ha tenido un... Mejor es peluca que la Barbie. Fue mejorando, fue mejorando. Me mató con la castaña y lo tiré a la Barbie y no podía creer. ¿Qué fue eso que era? Al principio... Tengo una trilliza, ¿qué creía? Sí, está con eso. Dice que se siente más mina. Más mina. Me encanta.